Con todo cariño a mis queridos familiares y amigos, quiero decirles que en este momento empieza la procesión virtual de la Virgen del Carmen. Todas las personas que estén recibiendo este video se sienten orgullosas y bendecidas de recibirla en su casa. Queridos hermanos, no podemos participar físicamente con la Virgen del Carmen en su procesión. Por eso envío esta procesión virtual para que ella pase para ayudar en caso de que tú la aceptes. Que la Virgen María viaje de casa en casa, ella se va a sentir muy alegre por llegar a tu hogar y va a aliviar tus problemas y va a escuchar tus necesidades. Ella intercederá por ti ante su Hijo Jesús, llevando consigo nuestras preocupaciones. Solicita un favor, no la retengas. Ayúdala a continuar su camino, llevando socorro a todas las personas. Pues hay muchos que están necesitando de ella en estos momentos. Buen viaje, Madre de Dios, llega a este hogar que es católico, bendícelo y sigue tu camino. Te pedimos que nos cubras con tu manto de amor. Señor, te pedimos por nuestras familias y te pedimos por la protección bondadosa de cada hogar a donde está llegando este video y que está participando de esta procesión virtual. ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva la Virgen del Carmen!